Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hola mi gente, como están ustedes? Otra vez por aquí, por el canal de Rafael, como siempre para hacerles la vida más fácil y más sencilla a ustedes. Hoy les estoy presentando solamente dos ingredientes que vamos a hacer. Vamos a hacer un video para la fiebre tifo. Si usted es la persona que sufre de mucha fiebre con tanto virus que andan en la calle, quédese aquí porque les voy a decir cómo hacerlo y los productos que debe usar que es jengibre y manzana roja y medio vasito de agua que es todo lo que va a necesitar para eliminar esa fiebre. Pues quédense aquí, les voy a enseñar cómo lo voy a hacer para que ustedes lo hagan en su casita. Continuamos. Ok mi gente, ya por aquí tengo la manzana ya lavada y la voy a partir en varios pedazos pequeños. Le vamos a quitar, le vamos a traer la semillita para licuarla con todo y cacara. Le traemos una semillita y la vamos a partir en varios pedazos pequeños para licuarlo en medio vasito de agua. La manzana si ustedes no tienen roja la pueden coger verde también pero no dejan de hacer este remedio porque esto sirve para eliminar la fiebre y la infección que tiene dentro del cuerpo. Por aquí le estoy quitando la semillita solamente a nuestra manzana. La cacara de afuera se la dejan para licuarla y también tengo por aquí ya lavado media o un cuarto de raíz de jengibre. Lo partimos en pedazos pequeños y el próximo paso va a ser licuar esos dos ingredientes que les mostré a continuación. Continuamos. Por aquí vamos a colar nuestros remedios de manzana y jengibre. Por aquí ya estamos colando ya nuestros remedios. Ya después de licuado nuestros remedios de manzana y jengibre. Recuerden que para la fiebre tipo es infección que tiene en el cuerpo. Para eso le estamos haciendo este remedio casero. Ok mi gente este resultado final se van a tomar un vaso todos los días de este líquido o de este remedio casero que le acabo de preparar. Pues ya ustedes saben mi gente como siempre le digo suscríbanse a mi canal Rafael Quiñones denle like y compartan el video. Será hasta la próxima y que la pasen bien. No lleva azúcar ni lleva miel. Bye bye.